Buenos días, ahora vamos con las noticias en el sistema informativo de las mañanas con uno. Y comenzamos con noticias de la capital. La policía de Cundinamarca desarticuló a la banda Los Tequendama, que se dedicaban a hacer fleteo y el famoso paquete chileno. Vamos con nuestro periodista Ricardo Sierra, desde la dirección de la policía de Cundinamarca, con más detalles de esta importante captura. Ricardo, buenos días. ¿Cómo operaba esta banda? ¿Qué se conoce? Carolina, buenos días. En las últimas horas, la policía de Cundinamarca logró capturar a cuatro personas que pertenecían a la banda Los Tequendama, luego de cometer un hurto. Estas personas se dedicaban al hurto por la modalidad de paquete chileno y también el tema de extorsión con él. ¿Cómo se logra capturar a estas personas? Así es, la Policía Nacional logra en el municipio de La Mesa, minutos después de haber sido hurtada la cantidad de seis millones de pesos, la recuperación de la suma y adicionalmente la captura de los cuatro responsables. Ellos, mediante engaño y el uso de la fuerza, habían timado a algunos usuarios que en ese momento se encontraban dentro de una entidad bancaria. El día de hoy estamos entregando la cantidad recuperada a las víctimas que nos acompañan. Bueno, y precisamente, una de las personas afectadas por esta banda está acá. Cuénteme, ¿cómo la engañan a usted? La señora se acerca y con palabras, hasta que me sacan a la calle y ahí un señor me hurta el dinero y sale. Entonces, ahí yo le aviso a la policía y gracias al patrullero Rodríguez, fue rápida que encontraron estas personas y me devuelven el dinero. Muchas gracias. Entonces, Carolina, seis millones de pesos le habían sido hurtados a esta persona. Y el mensaje por parte del coronel Fernando Torres de la Policía de Cundinamarca, coronel, muy breve, para las personas que sacan plata en las víctimas. Por favor, refiéranse única y exclusivamente a los usuarios y a los empleados del banco debidamente identificados y den aviso pronto a las autoridades sobre cualquier situación irregular que puedan haber observado. Carolina, es toda la información desde la localidad de Puente Aranda. Continúa usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y hoy en el municipio de Calarca, en el departamento del Quindío, el presidente Juan Manuel Santos instalará un consejo de ministros para discutir los resultados de la gira de todo el gabinete ministerial en el suroccidente del país. Entre los temas a discutir están las alternativas de formalización del trabajo que adelanta el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, para esa región del país. Y en otras noticias, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, insistió ante el Congreso de la República en legitimar la inteligencia que hacen las fuerzas militares. Luego de la sesión reservada en la Comisión Legal de Inteligencia del Congreso, en la que funcionarios del Estado tenían que explicar los alcances de la inteligencia militar frente a las presuntas chuzadas por parte del Ejército desde un restaurante en el norte de Bogotá, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, insistió en la legalidad de la inteligencia que hacen las fuerzas militares. No solo salga la luz pública, sino quienes correspondan reciban el castigo. Pero al mismo tiempo, corresponde defender esa labor de inteligencia que salva vidas. Pinzón pidió que no se lancen juicios ni condenas anticipadas. Es una investigación penal de la justicia ordinaria, en cabeza de la Fiscalía, a la que se le está colaborando, a la que nosotros mismos hemos motivado para que encuentres y hubo desviaciones. Actualmente cursan cuatro investigaciones en torno a las presuntas chuzadas ilegales por parte de las fuerzas militares.